Bueno, nada mejor que en el impasse, después de viajar 500 kilómetros, llegar a la laguna y esperar los preparativos. Vinimos tomando mate en el vehículo y ahora van a llegar otros matecitos. ¿Qué mejor que con un termo Explorer? 24 horas la duración del agua. Un termo de primer nivel. Boca ancha, gira, tira el agua a los 360 grados. Doble chapa, acero inoxidable adentro, acero inoxidable afuera con el vacío en el medio. Por eso el agua dura 24 horas. Explorer, la verdad, está marcando tendencia en lo que es termo en acero inoxidable. El compañero ideal para la salida de pesca. Así que, amigos pescadores, recuerden, termo Explorer y nada más que decir.